Visite la Cueva del Terror sin imaginar lo que pasaría Soy Steven, el viajero virense Y esta aventura jamás fue con el fin de grabar contenido paranormal Simplemente estábamos en medio de una expedición Donde se supone que viviríamos una gran experiencia natural Sin imaginar lo que estaba a punto de suceder Para ingresar a la cueva teníamos que bajar una cascada Llegamos a la entrada y como toda nueva aventura Estábamos muy emocionados Realmente ninguno dimensionaba todas las emociones que viviríamos allí dentro Empezamos a adentrarnos más pasando por lugares reconditos Casi arrastrados, con frío en nuestros cuerpos Y el asombro de encontrar tantos murciélagos aquí Era impresionante la cantidad que logramos presenciar Y tratamos de no hacer mucho ruido para no incomodarlos Continuamos avanzando y estábamos próximos a sentir el terror Que siendo sincero jamás creí que lo viviríamos Los caminos se hacían más angustos y como podíamos seguíamos avanzando Cada aclarar este tour lo estábamos haciendo con un guía Y en realidad esta cueva no es la cueva del terror Pero por ahora no les puedo decir cómo se llama y dónde se encuentra Y muy atentos a lo que está a punto de pasar Con temor decidimos retroceder creyendo que el sonido lo hacía el perro Pero en realidad lo que pasó fue mucho más grave Corre ya a ver la segunda parte en el primer comentario